...siempre la copia, siempre la diversidad perea. Y bueno, vamos a ver con ese tema que nos dice con sabor a cumbia. Vamos a dejar esta grabación para la gente que nos acompaña, la gente de San Diego, San Isidro, donde nos acompaña la famosa mamona, su esposa. Un fuerte saludo para ellos y aquí iniciamos. Eso nos dice la cuna de los amosos. Aniversario a todos los. ¡Vengan los sabores! Para el Lóvara, Rigo, con mucho amor, 14 aniversario. Sabrosos, para el Padre, Almas de la Zapata, K.R.M., Jorge y el Mori, Panchito Cruz, a todos los. Esto es el cidade de San Diego. ¡Vangan los sabores! Igual Chivas, el cable y el gesto de Porvila. ¡Vangan los sabores! ¡Enp soft pausa clave! ¡Hoy ins eerste! ¡Vamos a empezar a ver los abrazos! 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 Y en chiquititas Allá, allá Más de tropear La compra Bueno, necesitamos a veces Calentando motores Hijo muño con daño, jóvenes Este gato es el aniversario De la organización Cuatro mocos a Nicolás de los Rechos Décimo sexo aniversario La nueva serie para Carlos Omar, Octavio, Pablo, Nicolás, Portillo, Gabriel, Valentín El sexo El rubio, Gustavo, José Luis, E. Lario, Rico Álvaro Chorra, Adolfo En compadre a Dulgo Memo, Daniel, Beneses En Roderick, Miguel Juanito Llorillo, Juanito Llorova Juanito Lloro, Juanito Lloro Samuel Elmayonesa Un millón por cien, señor Acabra Producciones F Y para toda la banda Matos Locos En la ciudad de Nueva York Para Beto El rosa Para Dicho Pancho De Né Cantero Julio Daniel Ricardo Ricardo Nicanorro Para Nacho El cliente Gabriel De Chautista Y el estampo Para Dicho Rubén El tacón El chico De Rodrigo Miquel Que está en la goma De que nosotros Somos 16 años Conmigo Dice la Cámara Dice la Cámara de Milita Internacional Para el chef De los inalcanzables Escaso Tenemos el lento Cerro de Sanatillo Juanito Llorova Para Domi Para Domi Para Domi Para Domi Dice la Cámara de Milita Internacional Dice la Cámara de Milita Internacional Dice la Cámara de Milita Internacional Esa es presas Chunga Entre chugas El bambino Y el cachilino Amor Después de tu frío La comer No me queda nada ¿Cómo dices? Mi vida se acaba Llegan los Ramones y el Chocito Pierdo la rama Ya llegó la familia Cielo San Rafael Comay Amor Después de tu frío Adiós Me encanta Para Domi Graciela Esa es agua Un barco a la bebida Esa es una canción Todos llegan los hijos de esa abierta A los asesores Que te ven Crips 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 Para la universidad de la organización Pachito, Pachito de calor, cumpliendo 15 años, de gana y media, con Pachito Azul, la lucha, sonidos, hijos, todos gratis y la guabana de todos los caras. Pachito Azul, el chilo de los carasario, el mundo loin arriba, con Pachito de calor, cumpliendo 15 años, Sin tu voz de amor Para retenerte A mi padre no me recogemos y apoyar Sabes yo, Santo Tomás 10K Mi niño el hueso, el germacío Chorix, Jona, Ivo Amada Nacilogo, el abuelo y el sol Como el gato, el gobierno Todo lo que más quiero Sin amor, el perrito sentado Y el perrito parado A mi corazón Me llego de tus besos Todas tus caricias Y me he tomado amor Olvidar tu amor El piano Controversia Así es la diferencia Se lo van a las gorritas locas Pachiquita Karen, Tania, May Y aquí La tía, Valle Allá Marazón, Salice, Biel, Cisita, Vélez Aquí mi manía El mundo, Cerro Organización, Salchito, Santiago, Salchitla La tía, Valle Llévate contigo, mi corazón Llévate tus besos Para la señora Sergi Y sus dos pequeñitas Y a mi vez Es blanquita, ¿no? Y es coseno Y la subiste con los pies Y la abrazó Y salió muy bien Ay, pinche tamagotche Para la señora Blanquita Y sus dos pequeñitas Y a mi vez Y a mi vez Ese tamagotche Salombré, Escalpa Y que sería Ahora el chino Ahora el chino Ay, señor Es el vino Pachitos, vino ¡Ay, no! Sabroso 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 Lleno de magia Tu corazón Mi magia Y mis trucos de amor Lleno de magia Tu corazón Soy un lago Que aparece en tu corazón Lleno de magia Tu corazón Y dime cómo hago Para olvidar Como dice ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ey, primos de noche! ¡Sus afínza de mis alma! ¡Princian que no te pierda! ¡La conga! ¡Controversia! ¡Hacienda de silla! ¡La conga! ¡Princian que no te pierda! ¡La conga! ¡La conga! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Estemos en el saldo de motores! ¡Pájame! ¡En segundo si llamanme, por favor! Tenemos en la organización Matos Locos Al Nicolás de los Ranchos Carlos Omar Octavio Pablo Nicolás Germino Javier Maletín En Sacción Rubio Gustavo José Vinze Enfrey En radio Rico Álvaro Chopa Adolfo Adolfo Memo David Meneces El nombre de Miguel Allá en la ciudad de Nueva York Matos Locos En dos El paulino El Jorge Para Jorge El Rosa Dicho Martín 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 Cantero Julio Damián Ricardo El Tedorro ¡Oh! ¡Esta saludable! Bueno Para Nacho Nuevo El Pilete Para Javier Conquita Y en estante Para Amigo Rubén En Tacoma Guanchito Para Amigo Y para los Los dos Mejos Se nos ha adelantado Juanito El Bolillo Juanito La Rova Juan El Roquero Martín Samuel El Mayonesa Es el La Cosa Continuamos Continuamos En ese programa Claro que sí Tenemos saludos Para el Para el Para el Este mañana En ese momento Continuaremos En cinco Hacemos Nuevos En la Cosa Tenemos saludos Para el Vamos a ver A ver Esta es la Más Saluda Que viene Desde Ecuador Vamos a ver Vamos a ver Este más nos dice Amor a primera vista Y va dedicado Para el Recife El Chubio El Chacho El Balzón Y el Copete De la Ruta Y el Oso Mix Petropea Vamos a ver Vamos a ver Estamos tan distantes ¿Qué cosa hay tan distantes? Vamos a mirarte Vamos a mirarte Te ya vas a llorar Allá Vamos a ver ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Surparador Y me dice Sua Se me Pantaleño Buatil Si atún Suba Y mi choma Mi te Me dice Es lúdico El balde y el perea La gente de San Luis Maquilla Gutiérrez ¿Cómo dices? Sí Allá Qué cosa Esa voz, casas, y se quedan los bachitos El chico, la mamona, la sosa, ese chico, el chico, el chico, el chico, el chico Suelta la guitarra, el chico, el chico Una oportunidad, y de amor Con la su Grandi Cochito, Sensa Super, Coñaz de 물�enhpersona Los listenantes, el chico, el chico, el chico, la gascada, ese chico Machi, los chico, la Sentera, Santiago de want T неп locally Para Juan Diego, Chucoso, Pache, es estrépido, ambroso, pincel, metropolitano, la copia ¿Cómo dice? Deportista, pincel, metropolitano, la copia Llegar con los a Buenos Aires, doctorito, para ellos, pachuto, bebé, con fe Chucoso, pincel, metropolitano, pincel, metropolitano, la copia Ciudad de San Antonio, el viejo y el mar es grina, la gente de la vacuna ¿Mira cómo dice? Para que linda casi, a gente viejo, que protegerá Oye, ¿cómo dice? Solo espero que comprendas lo que salte lo que yo siento Yo no estaré sentidiendo, porque mi cosa no ya no pide Solo espero que comprendas lo que salte lo que yo siento Solo espero que comprendas lo que salte lo que yo siento Mira, la batalla de Azuati, mira que viene camino Ángeles de la noche Ángeles de la noche Ángeles de la noche Fendi, 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 ángeles de la noche Como dice Llegar los 100 rápidos Y San Dieguito Échale el sabor Cinco razones al estar aquí Con orgullo de la nación Cede corazón Y de ganador Adam Isaac La con mucha calidad Ramiria Gutiérrez El Cacán y los Juegos El Cacán y los Juegos El Cacán y los Juegos Y estos sonidos a los llanos Como dice el Cacán y los Juegos Aunque no estás apitado Quiero que sepas que yo te amo Llegó la reina Y que no sepas que tú eres sin mi corazón Oye, como dice Como dice el Cacán y los Juegos Y que el Cacán y los Juegos Como dice el Cacán y los Juegos Yo no quiero estar con ti Amor a primera vista Y que el Cacán y los Juegos Yo no quiero estar con ti Y que el Cacán y los Juegos Y que el Cacán y los Juegos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!